Acabamos de conocer los resultados de las elecciones municipales en San Fernando de Henares. Alejandra, ¿cómo valoras los resultados del Partido Popular? Pues desde el Partido Popular valoramos estos resultados como que la ciudadanía, por fin, después de muchísimos años, ha pedido cambio. Ha pedido cambio y nos hemos quedado del bloque de centro-derecha a un solo concejal de poder gobernar este municipio y darle así lo que necesita. Desde nosotros estamos satisfechos, hemos conseguido mejorar los resultados de las elecciones generales, formar grupo municipal, que es muy importante para poder hacer una oposición férrea y así lo vamos a hacer durante toda la legislatura. Dos meses de campaña, un largo recorrido y hoy llegamos. ¿Cómo se siente? Pues la verdad es que han sido dos meses muy intensos, han sido dos meses apasionantes. Tengo que agradecerle a todo el equipazo que hemos estado trabajando intensamente para intentar explicarle a nuestros vecinos cuál era nuestro proyecto. Un proyecto renovado, un proyecto eficaz, solvente. Y pues nada, estoy, igual que hace dos meses, con las mismas ganas, la misma ilusión, y pues para seguir dejándome la piel por todos los vecinos de San Fernando de Henares. Quedan cuatro años muy intensos. Y llega el momento de los agradecimientos. Efectivamente, llega el momento de los agradecimientos. Pues tengo que agradecerle a prácticamente toda la lista, que ha trabajado, insisto, muy duro, para estar todo el día en la calle explicándole a nuestros vecinos cuál era nuestro proyecto, el proyecto del Partido Popular, que entendemos que tenía que liderar el cambio. ¿El Partido Popular tiene que cambiar, girar o trabajar más? Yo creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer es renovarse. Y en eso empezó Pablo Casado hace un año. Pablo Casado empezó una renovación desde el Partido Popular Nacional. No se le ha dejado el tiempo suficiente, que se ha visto en las últimas elecciones generales. Pero hoy se han ganado el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid dos claras apuestas de nuestro presidente nacional. Y por tanto entiendo que por ese camino tiene que ir municipalmente. Pues vamos a seguir trabajando exactamente igual que lo llevamos haciendo en los últimos años, incluso más. Ahora, nuevo equipo, con más fuerzas que nunca y ganas de defender los intereses de nuestros vecinos. ¿Cómo va a ser a partir del mes de junio la oposición? Pues la oposición nosotros esperamos liderarla. Vamos a ver a qué pactos de gobierno se llegan, si es que se llevan alguno. Y a partir de ahí, pues marcaremos nuestra estrategia. En principio nosotros salimos a ser el referente de la oposición. Esta noche es una noche de felicidad, noche para disfrutar. Llega el descanso y a partir de mañana a trabajar. ¿Empezamos un nuevo camino de esperanza? Hombre, eso nunca se tiene que perder. Mañana empezamos a trabajar. Mañana yo creo que va a ser un día un poco de recapacitar y de analizar bien los resultados. Y a seguir trabajando, pues insisto, como lo llevamos haciendo, pues con todo el equipo que estamos en los últimos meses.